Oigan, vamos a platicarles de Juliana, la hija de Julio Preciado, porque nos cuenta cómo va la recuperación de ambos después del trasplante de riñón. Vamos a ver. Juliana, hija de Julio Preciado, habla en exclusiva para hoy desde Guadalajara. Y nos cuenta cómo va su recuperación luego de que el pasado 13 de enero le donara con éxito un riñón a su famoso padre. Me estoy recuperando súper bien con mis cuidados adecuados, que son no agacharme, no cargar pesado, no comer hidratantes, grasas, algunas cosas así. Mis doctores me han dicho que todo está muy bien, ya me hice mis análisis de sangre. Igual todo va marchando súper bien y el riñón está funcionando a la perfección. Compartió que la rehabilitación de Julio Preciado marcha viento en popa. En cuanto a mi papá, su salud está igual, recuperándose muy, muy favorablemente. Está en su aislamiento con los cuidados que ya le habían indicado sus doctores. Considera que el haberle donado un órgano a su papá fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Imagínense la dicha y el honor que siento de cierta forma poder haberle regresado un poquito de vida a mi papá de todo lo bueno que me ha dado, me dio la vida y me ha dado calidad de vida. Para Juliana, el temor a la muerte nunca estuvo presente. Para nada yo entré con mucha positividad. Mi miedo tal vez era que mi papá no aceptara el riñón a pesar de que había mucha compatibilidad entre nosotros. Mi temor fue ese y de ahí en fuera yo me sentía muy a gusto. Las oraciones y el apoyo del público serán inolvidables para Julio y Juliana. Les queremos dar las gracias, mi papá y yo, a todas las personas que estuvieron tan al pendiente de nosotros, con sus oraciones, con sus buenos deseos, que todo lo bueno que nos desearon en este lapso de recuperación se les multiplique. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Ahí está. Pues eso es... Ay, me estaba riendo de otra cosa. Pero, pues qué bueno verlos bien a los dos. Claro. Sí, se ve Julio, se ve muy bien. Ya lo queremos ver también a Julio en los escenarios. Un acto de amor, sí. Sí, acto de amor precioso. Pues sí. Sí, qué bueno que sí. Das lo que sea por tu familia, por tu papá, por tu mamá. Riñón fue, ¿verdad? Sí. Por tus hijos. Ahora, sí, es lo que dicen que con uno puedes vivir perfectamente. Exactamente bien durante toda tu vida. O con un riñoncito también. O si supe de un amigo, supe de un esposo que tengo. ¿Es cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿De verdad? O sea, riñoncito. Que le dieron la noticia cuando se llegó y así de, ah, ¿tú ya sabías que tienes un riñón chiquitito? Como cabeza de jíbaro. Y él casi... ¡Ah! Como cabeza de jíbaro. Oye, y funciona, o sea, funciona. Pues le funciona bien y le aguantó bien muchos años. Mira que le sacó. ¡Hala! Lo exprimió. Yo creo que no sabemos si así nacido o se le fue haciendo. Se le fue haciendo chiquitito. Pobre delerio. No es cierto, pañero. De que comprenda. Yo sigo con tu mini ri.